Para la jornada de hoy tenemos tres noticias fundamentales que vamos a comenzar directamente por el principio. Les doy la bienvenida a todos ustedes a esta fantástica entrega más para el canal RH Capital. Mi nombre es Rubén y como siempre vengo a traerles la data fundamental para lo que es cada día. Y básicamente empezamos fuerte porque a pesar de que tenemos un Bitcoin que está subiendo bastante fuerte, tenemos algo que es aún más interesante todavía. Y comenzando con la primera noticia, ya vemos que tenemos un contexto bajista, al menos desde el lado de las fundamentales. Si nos vamos hacia este recorte periodístico que menciona que la deuda de tarjetas de crédito de Estados Unidos alcanza un máximo histórico de 1.14 billones de dólares. Y quiero que entendamos un poquitito todo esto. Por lo menos desde el lado fundamental estamos en un contexto bajista, básicamente porque menciona este recorte periodístico que el ciudadano promedio estadounidense tiene una deuda actual de aproximadamente 6.300 dólares por cabeza, lo que en el acumulativo propone este billón .14 de dólares, lo que correspondería a su vez un aumento de un 8% con respecto al año anterior. Ahora, todo esto sumado a que el gobierno estadounidense enfrenta una deuda actual de 35 billones de dólares, como fue mencionado en recortes periodísticos anteriores en este mismo canal. Y recordemos que en el pasado reciente, la senadora Cynthia Loomis de Wyoming mencionó la posibilidad de pagar esta deuda con Bitcoin, que generó una polémica, ya que es algo también a lo que adhirió el candidato a presidente y actual expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald J. Trump. Ahora, volviendo al tema de la deuda de tarjetas de crédito, un informe de Urban Institute muestra que el 60% de los adultos en Estados Unidos utilizan la tarjeta de crédito para realizar compras de comestibles, cosa que, bueno, a ver, nos da la idea de que el efectivo pasó un poquitito a segundo plano, aunque parezca bastante normal el hecho de hacer compras con tarjeta de crédito, pero en el contexto actual de los Estados Unidos, que se convierta tan a segundo plano el efectivo con respecto a, digamos, si lo ponemos en contraste con las tarjetas de crédito, ya medio como que puede llegar a, digamos, corresponder al hecho de postergar el evento, lo que muestra básicamente las cifras de deuda que estamos teniendo ahora mismo en el acumulativo. ¿Ok? Sin embargo, esa inactividad generó pánico en medio de los preocupantes datos de empleos de julio, que recordemos que salieron hace un par de días atrás los datos de desempleo, cosa que no pegó para nada bien, digamos, en la economía, cosa que justamente el mercado bursátil reaccionó y se vio como se fumaban 2 billones de dólares prácticamente en el lunes de esta semana. Ahora, por lo general las salidas del mercado bursátil convencional provocan subas significativas en Bitcoin, tanto también como en el oro, por lo que justamente una de las razones por las que se pudo llegar a ver el contraste con respecto al análisis que les puse en el stream de ayer y también en el video de ayer, básicamente da la idea de que básicamente se vio confirmado todo esto que yo les estuve mencionando. ¿Ok? Por ende, si ahora pasamos hacia la gráfica de Bitcoin, nos vamos a poder dar cuenta que luego de haber perforado la zona de liquidez el día miércoles 7 de agosto, por lo menos en mi horario a las 13 horas, nos damos cuenta que luego de haber perforado hacia la baja, tomar la liquidez y de pisar la última parte del order block que yo les había dicho que dependerá de este order block o dependerá de la próxima toma de liquidez que estuvo aquí abajo que no logró tocarla, pero justamente si alguna de estas dos cosas pasaban, que fíjense que al mismo tiempo se ven combinadas, porque si yo le hago un poco más de zoom, nos damos cuenta que luego de haber pasado por debajo del mínimo, por debajo de este swing low, donde claramente se han tomado stop de la gente que tenía la tentativa de irse en una posición en short, en una posición en corto, combinado con lo que sería el order block y el order block de aquí, del día lunes 05, del lunes 5 de agosto a las 19 horas para mi horario, horario de la República Argentina, fíjense como estas tres zonas se van combinando y yo se las voy a marcar zona número 1, zona número 2, que sería la del order block, y después la de la toma de liquidez. Fíjense como todo confluye a un único punto en donde se produce el rebote y misteriosamente tenemos esta crisis, esta recesión, entre comillas, que está planeando organizar, organizar no, que digamos promete Trump de que va a suceder en base a todos estos eventos que les acabo de comentar y fíjense que interesante, porque la salida de activos financieros en el mercado bursátil, en el mercado convencional, que genera esta clase de subas, justamente también atada a la suba del oro, fíjense que interesante, porque a medida que va subiendo, nos damos cuenta que va básicamente fumando distintas zonas de liquidez y fíjense como en este caso perforó hacia arriba y ni siquiera le importó, pero presentó una pausa bastante importante en el valor actual, que es 59.600. Quizá, que bueno, justamente fíjense que va a tener intenciones de irse hacia los 60.000 porque prácticamente está a nada, pero fíjense como este swing high lo hace dudar en la gráfica horaria, en la gráfica de una hora, y si ahora nos vamos hacia la gráfica diaria, hacia la gráfica de un día, nos podemos dar cuenta que el siguiente punto de toma de liquidez sería recién en el valor 70.067. Entonces, a pesar de que haya una tentativa de recesión, y ahí está la segunda noticia de la jornada de hoy, por lo que voy a hacer un pequeño paréntesis y comentar eso, y después mencionar por qué podría llegar a dirigirse hacia iBitcoin, que bueno, vamos a hacerlo ahora, porque si no, nos vamos a perder. Bueno, justamente la segunda noticia viene atada a esta primera, y es que Trump advierte una posible tercera guerra mundial y una depresión al estilo 1929, que justamente tiene un recorte que acompaña todo esto, que lo hace un poquitito más interesante también para que lo tengan graficado. Fíjense lo que dice aquí, Trump advierte sobre una depresión al estilo de 1929 y una guerra mundial en la inauguración de la prensa de Mar-a-Lago. Bueno, justamente Mar-a-Lago es en donde, a donde está atendiendo ahora mismo Trump, es más, no estoy seguro si ya ha terminado, porque estaba planeado esta reunión para las 2 PM, justamente del horario Nueva York, en la conferencia de Mar-a-Lago, donde iba a comentar un par de cuestiones más sobre el tema de las criptomonedas y hacer un poquitito más de énfasis en la cuestión, digamos, geopolítica y en la cuestión económica, sumándole estos pedacitos, digamos, de información sobre las criptomonedas atado a todo lo que había dicho, por ejemplo, la senadora de Wyoming, como ya les había comentado. Entonces, ahí tenemos una sumatoria de cosas que se van, digamos, desperdigando a través de los diversos portales de criptoperiodismo, por así decirlo. Pero bueno, volviendo hacia lo que estaba diciendo sobre la segunda noticia que viene atada a la primera, voy a citar algo que dijo Trump y es que dice, bueno, lo siguiente, creo que nuestro país en este momento está en la posición más peligrosa en la que ha estado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la seguridad. Tanto las pandillas en la calle como francamente las pandillas fuera de nuestro país en la forma de otros países que son francamente muy poderosos. Bastante franco digamos el asunto y sigo citando, dice, no sabemos lo que estamos haciendo, tenemos una dirigencia que no tiene ni idea. Bueno, esto claramente hace alusión a Joe Biden, el presidente actual de los Estados Unidos, el cual es considerado un inepto directamente por parte de Trump y esto es así que él mismo dijo que países importantes del mundo con un gran peso como puede ser Rusia o China que por cierto en esta última conferencia habló mucho sobre China y del control que quieren imponer para volver a recuperar digamos esta posición de país grande y de país que pisa fuerte. Justamente, bueno, estos dos países como ejemplo que recién estoy utilizando han perdido respeto por Joe Biden y el país en general por lo que se les ha soltado la mano y quizás tienen habilitado hacer y mover como quieran en el entorno político, bélico y económico. Así que una vez que ya tenemos todo esto claro voy a hacer un pequeño cierre de por qué yo digamos creería que podría llegar a dirigirse hacia los 70 mil dólares Bitcoin en este caso porque desde la perspectiva horaria por lo menos que es la forma digamos es el gráfico que a mí más me gusta porque ya a ver, ya tenemos un contexto donde se ha tomado liquidez abajo en este punto y se ha tomado liquidez ahí también. Ahora, lo que yo podría llegar a intuir es que una vez que ya tomó liquidez en este punto básicamente no tenemos ningún swing high no tenemos ninguna zona de toma de stop loss cercana por lo que la siguiente toma de stop loss a nivel por lo menos de trading institucional sería el valor 70 mil ¿se entiende? Entonces probablemente ahí recién podamos llegar a ver una baja por lo que yo veo un bull run bastante claro por lo menos si no vemos indicios de continuación de baja justamente que es justamente lo que yo les dije en los dos o tres videos anteriores que si pasaba esto de que perdíamos este último valor que estaba planteado en 54 mil 700 pueden ir a revisar esos videos si perdíamos ese valor nos íbamos a dirigir directamente hacia 52 mil para posteriormente si tenía ganas de seguir hacia 49 mil 500 aproximadamente o sea que prácticamente tenemos vía libre y parece que tendría intenciones de continuar en una tendencia alcista la verdad que mucho más comentario al respecto no tengo porque prácticamente está vía libre está confirmada la tendencia alcista luego de la absorción en el nivel macro que sería en la gráfica diaria por lo tanto yo les recomendaría tener paciencia y continuar viendo qué es lo que pasa en bitcoin y que se suscriban al canal y que regalen un me gusta también para que siempre podamos estar sacando contenido que tenga que ver justamente con la actualización del día a día del mundo de las criptomonedas y en este contexto macroeconómico bastante interesante así que bueno mi nombre es Rubén de vuelta para el canal RH Capital espero que hayan disfrutado esta entrega y nos vemos en el vídeo de mañana adiós